Vamos a comenzar la jornada, vamos a hablar con casos prácticos en el campo de boya de carbón en sectores concretos y nos van a explicar también, nos van a mostrar distintas herramientas como el cárcel de la gestión de las opciones que va a suceder en el Parlamento y también qué herramientas de apoyo nos facilitan desde la Administración para que las empresas puedan empezar a trabajar o a gestionar su uso de boya de carbón. Gracias. 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 Muchas gracias, Miquel. Sí, buenos días a todos y lo primero a agradecer a Clima y al Cluster de Movilidad y Logística por esta invitación y a OVE por la preparación de esta semana de la Universidad de México. Gracias. 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 Lo que yo os voy a plantear o os voy a presentar es que es el cambio climático a lo largo de los diferentes años. Lo que yo os voy a plantear es un poco un proyecto que hicimos con la Clima de los diferentes asociados, el sector residuos, el sector residuos que tiene a Clima, que luego veremos un poco cómo lo realizamos. No solo es presentar ese proyecto, sino también algún otro que hemos hecho a lo largo de estos años en el mismo sector, en el sector residuos, pero desde otro punto de vista, ya que la boya de carbono de los asociados de Clima se realizó desde el punto de vista de producto, la diferencia como se ha estado presentando en esta primera parte de la mañana, pero bueno, también hemos realizado desde el punto de vista de organización. Si me permitís, simplemente en dos minutos presentarnos, el factor CO2 es una consultoría especializada en cambio climático y ahí podéis ver un poco los diferentes departamentos de los cuales disponemos. La parte de políticas del Clima, por alguna parte, son del departamento que realiza la parte que viene legislada. Tendríamos luego otros dos departamentos que tienen en relación, pues, herramientas para llevar a cabo todo lo que el protocolo de Quito dice, que sería la parte de gestión del CO2, gestión de cánceras de las diferentes industrias o ayudas de administraciones y mecanismos flexibles. Luego tendríamos la parte de mercados de carbono, complementa de derechos de emisión de los sectores que aplica el comercio europeo de derechos de emisión, y la parte de soluciones que sería un poco más la parte energética, ¿vale?, de la empresa. Luego tendríamos, pues, en la que el departamento en el cual yo trabajo y el POTS en marca esta jornada, que serían iniciativas voluntarias, que el producto estaría, por así decirlo, sería la guía de carbono o la implantación de estrategias de carbono, ¿vale?, para la reducción de gases de efecto invernadero. Y ya simplemente con esto, pues, bueno, esos serían los que habéis ahí serían un poco los cinco puntos que iba a tocar. Digo yo, porque el primero es un poco las generalidades, y como ya las ha contado Íñigo me las voy a saltar, y debido a que vamos un poco, un poco justos de tiempo, esta parte de la otra voy a saltar, voy a ir directamente a la aplicación de estas normas internacionales al sector de los residuos. Luego veremos un poco qué metodología de interés al sector aplicar. Por último, pues, entraré en los diferentes resultados y un poco al final, pues, como os he dicho, introducir diferentes medidas de reducción de emisiones en el sector. Estas medidas han sido sacadas de los diferentes pares que tienen los ayuntamientos, planes de alcaldes de eficiencia de energía y... ¿cómo era? Planes... Plan de alcaldes de energía sostenible, pues, un poco de esos diferentes planes que hay en el mercado, que hemos desarrollado, os intentaré explicar diferentes medidas que han sido aplicadas en el sector. Entonces, esta primera parte, como os digo, la salto, porque es exactamente lo mismo que ha comentado Íñigo. Y directamente voy un poco a lo que es la aplicación de estas dos normas al sector de la generación de los residuos, ¿vale? Como veis, tenemos un poco, como ha comentado Íñigo, la aplicación de la boya carbono de producto o servicio. En este caso sería del propio servicio. Y en este caso, la boya que cuantificaríamos serían los kilogramos de CO2 por tonelada de residuos, que es un poco el cálculo de la boya que realizamos en el proyecto que realizamos con la clima. En este caso no hay problema a la hora de limitar los alcances o los límites, ya que simplemente lo que hay que limitar es el ciclo de vida del propio servicio que estamos desarrollando. El problema viene en lo que, como ha dicho Íñigo, si nos metemos en los límites organizacionales a la hora de aplicar una boya carbono de organización, pues podríamos estar bastante tiempo viendo cómo aplicar estos límites en los diferentes sectores. Yo simplemente les voy a dar una pincelada de cómo se aplicó en un caso concreto. que simplemente lo que el gestor de residuos quería es aplicó el límite de organización de control operacional y simplemente quería meter en su huella de carbono, por ejemplo, los vertederos en los cuales tenía opción de reducir esa huella de carbono. Un poco los vertederos propios, ya que algunos eran controlados por ellos mismos y otros simplemente tenían la propia gestión y la última palabra la tenía la administración. Entonces, en este caso, de alguna forma, para ellos, en esos vertederos, no tenían ese control operacional y no podían reducir la huella de carbono. O lo mismo les podía pasar en su flota de vehículos, si eran la flota de vehículos propio o si eran arrendados. Para ellos, lo que hicieron o lo que hicimos fue un árbol de decisión y como podéis ver ahí, pues directamente, si las instalaciones son propias directamente, se metería dentro del límite organizacional y del límite operacional dentro de su scope 1. Si no eran propias, se van haciendo una serie de preguntas, como por ejemplo, si tienes capacidad de actuación para la mejora ambiental, si la respuesta es no, se queda fuera del límite operacional y si es sí. Entonces, pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería si existe algún compromiso para la actuación en estas instalaciones o en los contratos que contiene una mejora ambiental de los procesos. Si la respuesta es sí, entonces queda dentro del límite operacional en el scope 1, si no, seguimos a lo largo de la decisión y se ve si la inversión, si se puede realizar alguna inversión para la mejora ambiental. Si esa empresa de servicios es capaz de realizar esa inversión, si no tiene que esperar a que la administración le valide la propia inversión. Si la respuesta es sí, entonces quedaría dentro del límite operacional en el scope 1, si no, quedaría fuera y seguiríamos en el árbol de decisión. Y nos realizaríamos la última pregunta, que es si precisa de financiación externa. Como os comento, este es un caso práctico de una empresa gestora de residuos estatal. Es un poco como ellos quisieron definir su límite organizacional y operacional. Es una obra de carbono a nivel de organización que está verificada, está hecha en base a la GHC protocol. Y bueno, esta es un poco la caracterización que realizamos a la hora de implementar tanto el límite organizacional como el operacional. Es un poco por encima, ¿vale? Nos ha traído los resultados de este proyecto. Sí, en cambio, los resultados del proyecto de clima. Simplemente, en cuanto... Pero antes de presentar esos resultados, simplemente quería centrarme en las diferentes metodologías existentes que ya las ha presentado el niño. Perdona por mencionarte tanto, pero bueno, como has dado las pautas generales un poco en la huella de carbono, pues nos ha facilitado un poco a los índices ponentes en nuestras presentaciones. Ahí simplemente me quería centrar en una metodología que no ha sido mencionada, que sería la metodología existente de compensación de emisiones, que sería la PLAS-MIT-60. Esta va un poco más allá y lo que va es no solo a reducir, sino también a compensar, que también se ha mencionado. Y bueno, a nosotros nos gusta la metodología porque un poco marca las pautas a la hora de compensar y además se obliga a reducir antes de compensar, ¿vale? No compensar sin haber reducido esa huella de carbono, simplemente como pincelada. Además, también me gustaría centrarme que a la hora de aplicar la huella de carbono desde el punto de vista de producto o servicio, la metodología, como ya has explicado, sería la PLAS-MIT-50. En la última actualización, permiten lo que ellos llaman las guías, la aplicación de las guías sectoriales, ¿vale? Entonces, es un poco aplicarla. Si existe una metodología concreta en tu sector, la puedes aplicar en el cálculo de tu huella de carbono. En este caso, en el sector de los residuos, existe una metodología que sería la del EFE, que sería la Protocol for the Quantification of greenhouse gas emission for waste management activities. Simplemente comentaros, como bien pone debajo del título en negrita, que hay que tener cuidado a la hora de implementar esta herramienta o esta metodología como requerimiento complementario de la PAS-MIT-50 que se aplica en base a la huella de carbono organización y la PAS-MIT-50 es de producto. Pero siempre nos va a ayudar a la hora de aplicar esta huella de carbono, nos va a marcar un poco los límites, nos va a marcar un poco qué fuente es utilizar o no y, sobre todo, nos va a marcar un poco cómo calcular las emisiones evitadas, ¿vale? Que la PAS-MIT-50 además no se permite. Por lo tanto, simplemente, dejaros claro que a la hora de aplicarlo en base a la PAS-MIT-50 tengamos cuidado. Pero al ser la única metodología propia del sector, pues bueno, es importante conocerla. Y visto un poco las generalidades de la huella de carbono un poco aplicadas al sector de los residuos, tanto desde el punto de vista de organización como de producto, en las siguientes diapositivas os vamos a presentar un poco el proyecto o los resultados que obtuvimos a la hora de analizar las diferentes empresas gestoras de residuos de acima. Como veis, realizamos una clasificación de actividades en tres grupos. Por una parte, el propio transporte de los residuos. No me voy a meter más. A lo largo de la mañana, pues también se ha hablado del transporte largo y tendido. Luego tendríamos el propio tratamiento de los residuos con sus diferentes gestiones, si va a reciclácea, vertedero, incineración, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos una gestión integrada, ¿vale? Empresas que tanto transporten y gestionen los propios residuos. Las emisiones que se contabilizaron en aquel proyecto, pues podéis ver ahí un poco las diferentes. Consumos energéticos, pues los recargos de acondicionados de los diferentes edificios, las propias emisiones de metano de los vertederos. Y aunque pone el análisis del ciclo de día de los residuos cuando eran productos, esta parte se excluyó, ¿vale? Se tuvo, se pensó en tenerlo en cuenta en base a la base 2050, pero al final, pues bueno, marcamos un poco los límites hasta que llega al gestor. A lo largo de las diferentes diapositivas, pues nos vamos a ir presentando un poco los diferentes alcances o las diferentes mapas de procesos que analizamos en función del tipo de gestor. En este caso podéis ver un servicio de recogida de residuos. Pues bueno, tendríamos a base arriba un poco la propia producción que como os hemos dicho la dejaríamos fuera, pero sí que podría haber diversos consumibles o fungibles que podríamos tener en cuenta. Y en el propio proceso núcleo, pues tendríamos un poco el transporte, ¿vale? Asociado a la recogida de residuos hasta las plantas de tratamiento. Pues como veis, ahí tenéis un caso concreto en el cual, pues el transporte va del parque, en la propia vía recoge, va a la planta de transferencia y la planta de transferencia va a la planta de tratamiento y a su vez se tuvo en cuenta las emisiones asociadas a este servicio de la sede del servicio, ¿vale? Las oficinas centrales, por así decirlo, de aparte, correspondiente a este servicio. Ahí podéis ver un poco, pues bueno, en el transporte, los diferentes datos que serían necesarios sobre la recogida de nuestra hoja de carbono, entre otros, hay diferentes metodologías. Por lo cual, como bien ha dicho yo también, podemos calcular en base a los kilómetros recorridos en base al consumo medio, en base al dato que se tuviera, se realizaba el propio cálculo. Y las frutas de emisión que podríamos tener en cuenta. Estas serían las emisiones del transporte de los residuos hasta el centro de transferencia y luego tendríamos el propio centro de transferencia que es muy parecido al anterior, ¿vale? Pues tendríamos un poco las diferentes frutas de emisión, como son la combustión, los diferentes carburantes y consumos de electricidad y los datos necesarios para ser carburados. Como puede ser el consumo total de combustibles, de electricidad e incluso la cantidad de residuos transferidos. Otro caso podría ser el de las diferentes plantas de tratamiento. Aquí hay diversos casos, posteriormente os iremos presentando algunos de ellos. Simplemente tened en cuenta que se calculó la huella de carbono de la propia gestión y de la parte de las oficinas correspondientes a mi se podrían haber dejado fuera respecto a las emisiones portales, donde se podrían haber desestimado. Aquí, por ejemplo, tenéis las emisiones debidas a la valorización de un material o energética de residuos. Las diferentes fuentes que se tienen en cuenta podrían ser la combustión de recursos fósiles, consumo de electricidad e incluso calculamos las emisiones evitadas por la valorización de ese material. Aunque, repito, la página que permite restarlas a tu huella de carbono, se calculaban y de alguna forma permitían comunicar a la organización la parte que estaban contrarrestando con este tipo de servicio. Los datos, como veis, ver qué cantidad de material se está reciclando, el consumo de combustibles, el electricidad, etc. Aquí tendríamos las emisiones en vertederos. Como veis, aquí ya los datos que necesarios y las fuentes de emisión son totalmente diferentes. Las fuentes podrían ser el biogás producido de origen armánico, la propia combustión de la máquina que utiliza en la gestión de los residuos por su electricidad y, de nuevo, la valorización energética en caso de que la hubiera. Este caso es lo más genérico posible. Sí que habrá señalado, debido a la metodología de cálculo, que en este caso, como podéis ver en la tercera mineta, sería necesario un poco los residuos históricos contemplados o existentes en el vertedero, ya que van emitiendo a lo largo de los años, las toneladas que se han introducido en el año de cálculo, la composición de esos residuos, como podéis ver, si es orgánico, papel, destino, etc. Y luego los diferentes tratamientos que se les dan, si son aerobios o en aerobios. De alguna forma no son necesarios todos los datos, depende del vertedero, ¿vale?, o del tipo de gestión que se les esté dando. Pero, como repito, aquí tenéis un poco los datos genéricos, ya que dentro de los diferentes asociados de aquí no, pues había una variedad inmensa de tipos de gestores de residuos. Aquí, por ejemplo, en el siguiente podéis ver las emisiones asociadas a la incineración, que en este caso, pues naturalmente sería bastante más fácil que la propia huella de carbono del vertedero. De nuevo vamos a los propios consumos y combustión a la hora de la quema de los propios residuos. Y aquí podría haber también un cálculo de emisiones evitadas por la propia producción de electricidad a la hora de la quema de esos residuos. Aquí ya tendríamos otro caso totalmente diferente, como es el tratamiento de aguas residuales. Y en este caso también, pues simplemente reseñar que los datos debido a la metodología de cálculo serían totalmente diferentes. Pues, aparte de la cantidad de agua tratada, necesitaríamos el DBO y el DBO, 5 medidas, consumo total de combustible, electricidad, etc. Y ya, he pasado rápidamente un poco, estos son los diferentes alcances que se les dio brevemente y genéricamente, ya que esto se iba aplicando a cada organización. Ayer nos hemos dado pinceladas genéricas y la aplicación a todo el tipo de gestión de los residuos. En las siguientes diapositivas podéis ver diferentes resultados. En este caso podríamos ver el resultado de una empresa de reciclación y recuperación y, naturalmente, su mayor huella de carbono, más del 50%, el 50% viene asociada al transporte para su gestión, como era de esperar también, porque simplemente es una pistola de transporte de alguna forma. En este caso sería la producción de ácido sulfúrico y óptimo a partir de azufre. Y, en este caso, la mayor parte de su huella de carbono viene por la combustión de las fuentes estacionarias, como también era de esperar. En la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, pues lo mismo. En algún caso, en este caso, la mayor huella de carbono viene por el consumo de electricidad en las propias instalaciones, no en el transporte, cosa que nos sorprendió. Ya para finalizar esta parte de resultados, pues, por ejemplo, otra sería la recogida y transporte de residuos oídos urbanos. Aquí va un poco 50-50 la parte de combustión de fuentes móviles y la parte del transporte. Fuentes móviles nos referimos al consumo de carburantes a la hora de gestionar esos transportes en las plantas. Tened en cuenta que son plantas de transferencia, no son de los residuos. Naturalmente, si no, tendríamos la mayor huella de carbono en las emisiones de metano a la hora de... en el propio vertedero. En la parte de incineración, pues, por alguna forma, la mayor huella de carbono vendría de la propia esquema de los combustibles. No hemos puesto, como os comentaba, la huella de carbono en los vertederos, porque todos nos acordamos de hacer una idea de cuál es la mayor fuente de emisión de ese tipo de gestión de residuos. Y ya para finalizar, iríamos un poco a lo que son, como os he comentado, diferentes acciones. Aquí, pues bueno, podéis ver diferentes acciones que se podrían llevar a cabo y que se están llevando a cabo, como podéis ver, entre paréntesis, donde se están aplicando. Las primeras van un poco a la propia generación de los residuos, un poco al consumo y la generación, cómo se puede mejorar esa huella de carbono en esa parte del servicio. La segunda parte sería un poco en el servicio de recogida y en el transporte, un poco cómo mejorar toda esa parte de la huella de carbono, que es un poco más de lo que... centrado en este sector, pero lo que se ha estado comentando a lo largo de esta mañana, pues, por ejemplo, los dos casos de éxito que se han comentado, sobre todo el segundo, pues se podría aplicar al transporte de recogida de residuos si se diera el caso. Y luego ya las últimas medidas serían las de la aplicación en la propia planta de gestión, ¿vale? Pues mejorar la creación de una línea de tratamiento de manera orgánica, tratamiento del biogás, un poco cambiar el tipo de gestión en base a lo que... a la producción de vertines, ¿vale? Y luego ya, por último, una última diapositiva, que es un poco lo que os he comentado al principio de las diferentes metodologías existentes, pues que existe una vez intentado reducir la huella de carbono e intentado mitigar mis emisiones de gases de efecto invernadero, que existe la metodología de compensación de emisiones, por si fuera de vuestro interés, que es la PAS 2060, no es una... no equivale a la PAS 2050, sino va más allá. De alguna forma sería multiplicar la huella de carbono, bien desde el punto de vista de organización, producto, servicio, evento, calcular la huella de carbono en función del tipo de sujeto al cual estemos analizando, implementar una serie de medidas de reducción, ver si esa huella de carbono se ha reducido y ver, luego de alguna forma, la compra de créditos de carbono para compensar la huella de carbono del sujeto en cuestión. De alguna forma, esta metodología es más compleja de lo que yo os estoy contando. Podríamos estar aquí toda la mañana analizándola, pero dar una forma para que la conozcáis. Y esto es un poco lo que yo os traía para comentar, simplemente, pues otro caso de cálculo de huella de carbono en el sector difuso, como se comentaba esta mañana, como es el sector de la gestión de residuos. Y como veis, pues bueno, en este caso hemos ido analizando la caracterización de los diferentes tipos de gestión de residuos. Al principio he intentado analizar la huella de carbono dentro de la organización y bueno, un poco para que os quedéis con la idea genérica. Muchas gracias.